El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana podría conjurar el estallamiento a huelga en la institución emplazado para mañana 3 de diciembre. Rectoría y la cúpula del gremio han asignado ya una minuta que establece que se dará prioridad a profesores universitarios de tiempo completo en la asignación de horas clase, anteriormente concedidas a docentes no nicolaitas y punto medular de la inconformidad por lo que mantienen el emplazamiento. Lauro Chávez Rodríguez, dirigente del SPUM, dijo antes de entrar a la sesión del Consejo General de Huelga que han iniciado los académicos universitarios este martes, que será la decisión de las bases la que determine si van o no a la huelga, pero consideró que el documento firmado para manejar la contratación de profesores interinos es ya un avance importante en las negociaciones con rectoría y podría conjurar la huelga. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela.